Gracias por continuar con nosotros y esta mañana le doy la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al médico psiquiatra Lauro Suárez para platicar del trastorno límite de personalidad. Gracias por acompañarnos, doctor. Buenos días. Feliz de estar acá, como siempre. Buenos días. Nosotros felices de recibirlo, como siempre, como cada mañana. Y bueno, vamos a hablar de esto. ¿Qué es el trastorno límite de personalidad, doctor? ¿Y cuáles son sus características principales? Bueno, es un trastorno de personalidad que se caracteriza por inestabilidad en las relaciones personales, relaciones de pareja, inestabilidad en las emociones, inestabilidad también con la autoimagen. Y además hay una impulsividad muy marcada. La impulsividad está demasiado fuerte en estas personas. Ok, ¿cómo podríamos decir cuáles son los síntomas? Estas son las características, pero como alguien que está a punto de sufrirlo o que quiere identificarlo, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, normalmente se identifica con síntomas depresivos, de ansiedad, pero es decir, tristeza, llanto, cambios de humor, ansiedad, inquietud, desesperación. Puede haber síntomas como ataques de pánico. Normalmente así llegan al consultorio. Pero hay síntomas muy específicos, como es un intenso temor al abandono, un abandono real o imaginario. Y todo lo que pueden hacer para evitar este supuesto abandono o este abandono real. A eso me refiero con ponerse de malas, discutir, volverse muy celosos o celosas. Bueno, voy a hablar en femenino. Desafortunadamente el diagnóstico es más frecuente en mujeres. ¿En un porcentaje muy elevado? En un porcentaje muy elevado. Sí, estamos hablando de 3 a 1. O sea, el 75% de los diagnósticos se hace en mujeres. Hay un 25% que se hace en hombres. Ya luego podemos hablar quizás de estas diferencias, ¿no? Porque quizás también tenga que ver con algunas características al momento de hacer el diagnóstico y también a nivel social. Claro. Bueno, pues estamos hablando de relaciones de pareja y relaciones con las amistades. Pero, en fin, volviendo a los síntomas, intenso temor al abandono, también, como decíamos, pueden pasar, pueden ser muy cambiantes en cuanto a la percepción de sí mismos, en cuanto a su auto percepción con respecto a sus ideas, a las ideas que tengan con respecto al futuro, por ejemplo, a lo que van a hacer o a lo que quieren hacer. Al grado, al grado, esto es tan cambiante, al grado de tener etapas en las que no saben qué decisión tomar, por ejemplo, o incluso quiénes son ellos mismos, ¿no? A ese nivel, ¿no? Entonces, sí existe una gran confusión con respecto a esto. Hablábamos de las emociones cambiantes y de la inestabilidad emocional, por lo tanto, también se puede presentar que, pues, termina en una relación y empieza en otra, termina en una y empieza en otra, o sin terminarla, inicia en otra, ¿no? Claro. La impulsividad también nos lleva a un patrón en donde podemos observar que la persona puede caer incluso en excesos, en excesos como beber demasiado, o la búsqueda del consumo de sustancias o de drogas, o manejo imprudente, o sea, atentar incluso contra su vida, porque además hay un intenso, un intenso sentimiento de vacío. Claro. Entre todas estas emociones que se van moviendo y, como dijimos, cambiantes, puede ser también que la persona esté muy tranquila, muy bien, se sienta bien, y en un momento está muy triste o está muy enojada o algo, una situación muy específica y aparentemente sin importancia, banal, detone, detone la ira, una ira inapropiada, que es otra de las características, ¿no? La ira inapropiada, el pobre manejo del control de sus impulsos, de la ira, del enojo, ¿no? Entonces son personas impulsivas que fácilmente, por ejemplo, para tratar de detener a la persona que está a su lado, puede ser un amigo, una amiga, la pareja, pueden incluso atentar contra su vida, ¿no? Claro. Hablamos del intenso temor al abandono y de este sentimiento crónico de vacío. La persona que lo sufre, doctor, ¿es así en todas las áreas sociales, o sea, en pareja, con familia o nada más en algunas específicas? Porque me está dando la información y qué difícil hacer el diagnóstico. Sí, puede ser difícil el diagnóstico, por eso al principio hablé y eso lo comento incluso con los alumnos, cuando he tenido oportunidad de dar clases, ¿no? Este, el diagnóstico es difícil porque muchas veces el paciente llega con cuadros de tricesa o depresión. Que podemos decir es común y es algo normal. Completamente normal, completamente común, ¿no? Hasta que empezamos a hacer un análisis, una recapitulación de todo lo que la persona ha vivido. Entonces, acá es donde digo que el diagnóstico se hace con la biografía del paciente. Claro, con todo el contexto. Con todo el contexto, exacto, de todo lo que ha vivido y quizás no solamente la información que tenemos de la relación actual con la pareja, ¿no? También necesitaríamos tener el contexto de qué pasa con las otras parejas que ha tenido, si las hubiera, o incluso qué está sucediendo con los amigos. Porque efectivamente son varios los entornos en donde esto se puede ver modificado. No tiene que ver con la inteligencia eso, por ejemplo, eso es también importante. Hay gente que es muy inteligente, o sea, que tiene mucha capacidad, por ejemplo, intelectual o que tiene un grado académico, en fin, o que es muy exitosa en cierta área de su vida. Pero puede tener estas características que estamos mencionando, trastorno límite de la personalidad o borderline, TLP también se le llama, se abrevia por trastorno límite de la personalidad, o trastorno de inestabilidad emocional. Ok, perfecto. ¿Qué tipo de tratamientos se utilizan, doctor? Bueno, es muy diverso, como comentamos, como comenté, el diagnóstico es complicado porque los pacientes llegan a muchas ocasiones por depresión o por ansiedad. Así que el tratamiento inicia por allá, inicia por atender los síntomas depresivos, atender los síntomas de ansiedad, en algunas ocasiones atender los síntomas de trastornos de alimentación, que también en ocasiones, muchas ocasiones caen en trastornos de conducta alimentaria, atender los síntomas de alguna situación que estén viviendo con respecto al abuso de drogas o de sustancias, o sea, ya sea alcoholismo o alguna otra droga, entonces se atienden estos trastornos que se presentan, la comorbilidad o las enfermedades, trastornos que se presentan junto con el trastorno de personalidad, y además tenemos que hacer el diagnóstico y dar el tratamiento con respecto específicamente al trastorno de personalidad, ese es con algunos medicamentos para bajar la impulsividad y sobre todo psicoterapia. Aquí la psicoterapia es fundamental, porque cuando hablamos de trastornos de personalidad, ya hablaremos más adelante de algunos otros trastornos de personalidad, es algo que está muy metido, enraizado en la persona, no es únicamente el cómo te sientes, es prácticamente cómo eres, lo que tú eres como persona. Y tal vez lo que traes arrastrando desde la infancia y que fue construyendo esto, ¿se puede? Sí, claro, sí es eso, precisamente, sí, eso, lo estudiaste perfecto. Pues investigamos un poquito, doctor, hicimos la tarea. Me parece bien. Oiga, doctor, y bueno, entonces podemos decir que algunos de los factores de riesgo que pudieran contribuir a este trastorno son las drogas, son los excesos. Sí, las drogas, excesos, decíamos, conducta temeraria, por ejemplo, al manejar, o sea, ser imprudentes al volante, imprudentes también con la situación de sus relaciones afectivas de pareja, pueden ser personas que sean muy explosivas o personas que, por ejemplo, tengan conductas sexuales inapropiadas, o sea, que sin protección, en fin, situaciones que puedan combinarse, volverse graves y atentar contra la propia vida. O ser manipuladores, comentamos, para no ser abandonados. Es, también, esta situación de las parejas es muy, es muy, muy frecuente que, o piensan que la pareja es lo máximo y al día siguiente, pues, la pareja no sirve para nada, ¿no? O sea, entonces, y bueno, y eso con la pareja y con los amigos, las amistades, o sea, esto es, va mucho más allá de una simple tristeza, va mucho más allá de una simple depresión o de un trastorno de ansiedad. Cuando el trastorno, el TLP, el trastorno límite de la personalidad es muy grave, muy fuerte, porque, pues, también tenemos, también tenemos grados, ¿no?, o sea, gravedad, cuando es muy fuerte, se vuelve un problema para la persona, para los amigos, para la pareja, para la familia, exacto. Entonces, imagínate alguien que, pues, así como te puede ver como si fueras lo máximo un día, al día siguiente te ve como si no valieras nada, lo mismo sucede con su propia persona, porque hablábamos de inestabilidad también en la autopercepción. Entonces, imagínate cuánto sufre esta persona, por eso decía que no tiene que ver ni con grados académicos, con estudios, ni con nivel socioeconómico y tampoco tiene que ver con la inteligencia, porque hay gente que puede ser muy inteligente, muy exitosa en cierta área y tener ese trastorno. No lo exenta de ese trastorno. Y, doctor, ¿existen estrategias de prevención o de intervención temprana con este trastorno? Definitivamente sí, como todo hemos dicho, ¿no?, o sea, los cuidados, los cuidados con respecto a la salud mental en general, la alimentación, el ejercicio, pero estrategias específicas únicamente cuando ya tenemos síntomas que desafortunadamente llegan con estas situaciones, en ocasiones llega el paciente con depresión o con ansiedad, trastorno de conducta alimentaria, con abuso de sustancias, o llegan a terapia de pareja, porque prácticamente es imposible llevar una relación con una persona con estas características. Entonces, en ese momento, pues, podemos hacer algo de prevención de las consecuencias de todo esto, ¿no? Pero que se pueda prevenir específicamente, pues, sería bastante complicado, porque no es algo que se pueda ver de primera instancia. No se puede ver venir. Ok, doctor, ¿y usted como profesional qué consejos le darían a las personas que tienen un familiar o un amigo o una pareja con este trastorno? Definitivamente, atención, consultar y leer, informarnos mucho acerca de esto, porque fíjate que se confunde mucho con el trastorno bipolar, se confunde mucho también con personas que tienen algún otro tipo de trastornos, quizás algún tipo de autismo, o trastorno de la atención, por deficiencia de atención, en fin, informarnos acerca de esto, y como siempre decimos, estar al pendiente de las personas que queremos, de nuestros familiares. Claro, y siempre un buen diagnóstico con un buen doctor, un profesional como usted, doctor, ¿en dónde lo podemos encontrar? Muchas gracias por lo que comentas, en el 99, 92, 28, 88, 81. Perfecto, pues, muchísimas gracias, doctor, y nos vemos la próxima semana, ¿le parece? Me parece, claro que sí. Perfecto, muchas gracias, y nosotros nos vamos al otro lado del estudio, porque Gretel Mack tiene más para nosotros en esta mañana. Adelante, Gretel.